Líderes campesinos e indígenas de 12 departamentos y representantes de organizaciones agrarias anunciaron para el 23 de octubre un paro nacional indefinido. Argumentan incumplimientos del gobierno a los acuerdos de paz y la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Sin embargo, durante un encuentro con sectores sociales en Popayán, en el Cauca, el presidente Santos hizo un llamado a la comunidad para que priorice el diálogo y no recurra a las vías de hecho. Es hacer respetar la ley, es hacer respetar los derechos de todos los colombianos. Las vías de hecho no conducen a nada, las vías de hecho solamente generan más violencia. Yo por eso les hago un llamado a todos los que están en este momento amenazando con vías de hecho que por favor el gobierno nacional está como ha estado siempre, más que dispuesto a sentarse, a escuchar y a dialogar. Mauricio, permítame, le cambio el tema del fútbol ahora para hablar de este tema que es bastante serio y nos tiene preocupados a todos en el país. La captura de alias Edonti que se conoció hoy, pues la verdad es que confirma lo que hemos venido hablando durante todos estos días y es la confluencia de diferentes actores delincuenciales allí en la zona, allí en Tumaco, que hablábamos también de satélite del cartel de Sinaloa y aquí está la comprobación. Este personaje al parecer estaba buscando hacer alianzas con otras bandas criminales. Le pregunto, ¿la solución que ha planteado el gobierno de enviar esta fuerza de tarea conjunta, hablamos de 6.500 hombres que van a estar allí haciendo presencia en la zona para lo que ha llamado el gobierno una tarea integradora, va a ser suficiente para un panorama de tantas fuerzas delincuenciales actuando allí en conjunto o no en conjunto, más un paro campesino que se anuncia? Pues yo no sé, Paula, si va a ser suficiente o no, pero creo que va más o menos por el camino correcto. ¿Por qué digo eso? Porque lo que hemos visto en los últimos días es el producto de una situación conflictiva del narcotráfico una vez las FARC abandonan el territorio, en este caso el territorio circundante de Tumaco, pero también ha sucedido en Antioquia, ha sucedido en distintos lugares del país. ¿En qué consiste eso? El negocio persiste, el del narcotráfico, ya no están las FARC para lucrarse del negocio por una parte, pero poner orden por otra parte y llegan nuevos actores, en muchos casos nacionales, en otros extranjeros, en unos casos disidentes de las FARC, en otros simples narcotraficantes, a agarrar el territorio, a agarrar el control y a comprarle la droga a los campesinos, en este caso la hoja de coca, a los campesinos que la cultivan. ¿Qué debe hacer el gobierno? Porque la gente dice, no, que agarren a esos cultivadores y los saquen y no sé qué. Ojo, aquí hay que discernir, los campesinos son una cosa, los narcotraficantes son otra cosa. De hecho, los narcotraficantes han usado a los campesinos como escudo, aparentemente, en el caso que estuvimos reseñando días pasados, en el que terminaron muertos seis campesinos, cuando la policía llegó a tratar de hacer erradicación forzosa. ¿Por qué digo que cree que el gobierno va por el buen camino? Bueno, hay que atacar a los narcotraficantes, en este caso la captura de alias Don Tí es un camino correcto, pero no hay que atacar y agarrar a bala y matar a los campesinos, que en últimas lo que han hecho es migrar del Meta o del Guaviado o del Putumayo a que les compren la hoja de coca como les comprarían el banano o el plátano, ni a un precio mucho mayor que eso tampoco. Esos campesinos deben ser objeto de un plan de sustitución de cultivos, como el gobierno lo ha planteado, pero simultáneamente está llegando, y lo hemos dicho en este noticiero, el otro brazo del plan del gobierno, que es la erradicación forzosa. Los campesinos dicen, un momentico, yo estoy en un plan de sustitución voluntaria, dejen que haga la sustitución, no vengan y me agarren a la fuerza aquí, pues a acabarme con todos los cultivos. El paro que se viene es un paro complejo, sin lugar a dudas, y es un paro que se puede repetir en el país. De hecho, hace apenas unas semanas sucedió algo similar en Tarazá. Un grupo de unos mil campesinos antioqueños terminaron diciendo, a mí no me van a erradicar porque yo voy a hacer sustitución voluntaria, y terminó por la vía del diálogo resolviéndose. Ojalá que se resuelva, y recuerden ustedes, duro con los narcotraficantes y a tratar de hacer un plan razonable y humanitario con los campesinos, y mientras tanto, a ocupar con la fuerza pública los lugares que el Estado no puede dejar de ocupar.